Queridos buscadores de luz, en este instante crucial, te invito a sumergirte en este video transformador. Abandonemos juntos los pensamientos negativos que a veces nos abruma y abracemos la posibilidad de un nuevo comienzo. Descubriremos 45 afirmaciones potentes, respaldadas por la guía divina de los ángeles de la abundancia y el amparo amoroso de San Roque, porque, querido amigo, mereces vivir en la abundancia que el universo tiene reservada para ti. Permite que la luz disuelva la sombra que te retiene, con el código sagrado, 1929 en compañía de los ángeles de abundancia. Recuerda que este código sagrado, debe ser repetido tres veces al día durante 45 días seguidos de forma ininterrumpida. El número 45 es el número de la manifestación. Comencemos. Agradezco la abundancia, que fluye en mi vida, guiada por la luz, de los ángeles de la abundancia, 1929. Mi ser está en armonía, con las energías positivas, que los ángeles de la abundancia me envían. 1929. Confío en la sabiduría divina, de los ángeles para dirigirme, así a oportunidades prósperas. 1929. La gracia, de la abundancia llena mi vida, gracias a la guía amorosa de los ángeles. 1929. San Roque, protector divino, me rodea con su luz, mientras me sumerjo en la prosperidad. 1929. Las puertas de la riqueza, se abren ante mí, guiadas por las manos de los ángeles. 1929. Acepto con gratitud, las bendiciones, que los ángeles de la abundancia me ofrecen. 1929. Mi corazón se alinea, con la vibración positiva de la abundancia, guiado por los ángeles. 1929. Las oportunidades prósperas, se manifiestan en mi vida, con la ayuda de los ángeles de la abundancia. 1929. La luz divina, ilumina mi camino, hacia la abundancia, gracias a la guía celestial. 1929. San Roque, protector celestial, me rodea con su amor. Mientras atraigo la prosperidad. 1929. La energía positiva, de los ángeles impulsa, mi capacidad de atraer la riqueza. 1929. Mi ser se alinea, con el flujo constante de la abundancia, guiado por los ángeles divinos. 1929. Las bendiciones financieras, llegan a mi con facilidad, gracias a la intervención de los ángeles. 1929. Abro mi corazón, a las bendiciones que los ángeles de la abundancia, tienen reservadas para mí. 1929. La luz radiante de los ángeles, ilumina mi camino, hacia el éxito, y la prosperidad. 1929. San Roque, amigo celestial, me protege mientras avanzo, hacia la riqueza y la abundancia. 1929. Confío plenamente, en la guía de los ángeles, para manifestar la abundancia, en mi vida. 1929. Mi vida está llena de prosperidad, y alegría, gracias a la influencia positiva, de los ángeles. 1929. Agradezco la presencia constante, de los ángeles de la abundancia, en cada aspecto de mi vida. 1929. La abundancia, fluye hacia mí, como un río de luz, dirigido por los ángeles benevolentes. 1929. San Roque, protector divino, me rodea con su amor, mientras atraigo la riqueza celestial. 1929. Las puertas de la abundancia, se abren ampliamente, guiadas por la sabiduría de los ángeles. 1929. Acepto las bendiciones financieras, que los ángeles me envían, con gratitud y humildad. 1929. Mi corazón está lleno de gratitud, por la abundancia que los ángeles, me ayudan a manifestar. 1929. La vibración positiva de la abundancia, resuena en cada célula de mi ser, guiada por los ángeles. 1929. San Roque, amigo celestial, me protege mientras avanzo, hacia la riqueza y el bienestar. 1929. Confío en la magia de la abundancia, creada por la colaboración divina de los ángeles. 1929. Mi vida, está impregnada de bendiciones financieras, gracias a la guía amorosa de los ángeles. 1929. Las oportunidades prósperas, se presentan en mi camino, guiadas por la mano de los ángeles. 1929. La luz divina de los ángeles, ilumina mi sendero, hacia el éxito y la plenitud financiera. 1929. San Roque, protector celestial, me rodea con su luz, mientras atraigo la riqueza divina. 1929. Mi ser está alineado, con la frecuencia de la abundancia, gracias a la orientación de los ángeles. 1929. Acepto con alegría, las bendiciones que los ángeles de la abundancia, derraman en mi vida. 1929. La gracia divina, me acompaña en mi viaje hacia la riqueza, guiada por los ángeles amorosos. 1929. Mi corazón se abre, a las infinitas posibilidades de la abundancia, dirigido por la sabiduría celestial. 1929. San Roque, amigo celestial, me protege mientras avanzo, hacia la riqueza y el éxito. 1929. La energía positiva de los ángeles, impulsa mi capacidad, de atraer la prosperidad y el bienestar. 1929. Mi vida está en armonía, con el flujo constante de la abundancia, guiado por los ángeles benevolentes. 1929. Las bendiciones financieras, llegan a mi con facilidad y gracia, gracias a la intervención de los ángeles. 1929. Abro mi corazón, a las bendiciones que los ángeles de la abundancia, tienen reservadas para mi con amor. 1929. La luz radiante de los ángeles, ilumina mi camino hacia el éxito, la prosperidad y la alegría. 1929. San Roque, protector divino, me rodea con su amor, mientras atraigo la riqueza celestial. 1929. Confío plenamente, en la guía de los ángeles, para manifestar la abundancia, en cada área de mi vida. 1929. Mi vida, está llena de prosperidad y alegría, gracias a la influencia positiva y divina de los ángeles. 1929. Gracias. 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 Hecho está. Recuerda que este código sagrado debe ser repetido tres veces al día durante 45 días, seguidos de forma ininterrumpida. El número 45 es el número de la manifestación. Si quieres pertenecer al círculo de abundancia de Aula Mística, deja en la caja de comentarios la siguiente afirmación. Todo lo que pido al universo, me es dado por gracia cósmica y celestial. Por último, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita, y no olvides compartir este video, para que la abundancia llegue a quien lo necesita, a manera de agradecimiento por los beneficios recibidos. Nos vemos en el próximo video, hasta pronto.